La Guardia Civil ha detectado en Seba, Barcelona, un vertido de residuos contaminados que se arrojaban a una riera de agua corriente. El Seprona ha abierto diligencias por un posible delito contra el medio ambiente. Los vertidos se arrojaban mediante una canalización parcialmente soterrada a través de una bomba de succión introducida en una balsa de elixiviado. Las fuertes lluvias caídas estos días en la zona han producido que la balsa se anegara y han aflorado elixiviados que se producen por la degradación de materia orgánica en descomposición de residuos urbanos y cuyo vertedero no tiene habilitación para almacenar.